Pues imagínese usted que yo estoy así, haciendo, pero estoy escuchando perfectamente al compañero Amechano, compañero diputado. Digo, porque lo que está, como todas las cosas que se dicen en el pleno, son interesantes, aunque la diga, quien la diga, son interesantes y todas te valen. Para bien o para mal, todas te valen. Incluso para recriminarle cuando la dijo, si la dijo bien, si la dijo bien. Pero mire usted, no me arrepiento de hacer el barco, porque yo no he ido al pleno a hacer el barco. Yo no he ido en pleno a hacer un barco, usted no me verá nunca. Siempre me irá usted, porque yo muchas veces tengo, a lo mejor voy a poner apuntes de los que me están llamando. Recibo llamadas en el pleno, de trabajo, de no sé qué, y estoy comunicando, no puedo, estoy en pleno, no puedo, estoy en pleno. Si es importante, salgo a comunicarles de varios asuntos. Tengo varios trabajadores que trabajan a mi cargo o parte de mi cargo en la calle y yo necesito estar en contacto permanentemente. Yo no puedo estar inquieto un pleno cinco, cuatro y cinco horas. ¿Quién iba a saber que yo tenía una cámara pendiente de lo que ese día íbamos a hacer todos los miembros del gobierno del Partido Popular? Yo, eso era inimaginable. Yo le pido, si los ciudadanos me escuchan, votantes y no votantes del Partido Popular, ciudadano general, le doy mi palabra, que no era mi intención, ni nunca he hecho un vasco. O sea, no, nunca, perdón, no es que he querido decir, que nunca he querido ofender a nadie. ¿Por qué? Porque esto no me critica a mí, esto ofende la proyección de esta imagen a nivel nacional, porque la cadena que lo ha hecho aquí, pues mire usted, una cadena local que puede sacar los tapicheos muchas veces, como hay por ahí muchas sueltas, pero a saber a nivel nacional, salía a nivel nacional, que el gobierno de la ciudad autónoma, que los componentes, mis compañeros, se gira, se guida, cuando son cinco horas de programa, o sea, cinco horas de pleno o cuatro horas y media, que lo graba, que tenemos una cámara vigilante... ¿Incomoda esa situación? No, no, hombre, ahora mismo, pues mire usted, al pleno siguiente, yo no sé cómo ir al pleno siguiente, porque tendría que estar así, cuadrado, porque no me voy a relajar, no voy a saber si hay una cámara de un señor que la lleva a drede a buscarnos el fallo, a rascarme la nariz, en cualquier gesto que me salga involuntario. No vengo aquí a defenderme, defiendo a todos mis compañeros, tanto del gobierno como la oposición, pero la oposición no tenía cámara, venían a lo que venían, la oposición no tenía cámara. Yo les quiero decir, hace un día un momento, por favor, no den la imagen de la ciudad, del pleno de la ciudad, así, tanto por el gobierno como por la oposición. Ese no es el pleno de la ciudad de Melilla, no es así. Blanquerio, por distorsionar, pues mire usted, todo el mundo hace gesto, todo. Yo le puedo comentar anécdotas, yo llevo 11 años tanto siendo diputado electo como viceconsejero, no me he perdido ningún pleno, he estado en todo. Y yo le puedo contar millones de colores. No lo voy a contar, no lo voy a contar, sencillamente por el respeto que ellos me merecen, porque son compañeros y todos podemos tener un desliz. Estos señores, creo, yo estaba hablando con un miembro de la oposición esta mañana y me ha dicho algo que me ha sonado, que cada palo aguante su vela, porque yo he dicho, es que esto duele a la ciudad entera, porque se da la sensación de que todos vamos a hacer lo que yo inoportunamente hice. Y no es así, no es así, yo le repito a los ciudadanos, que no es así. Señor Villaná, ¿usted oía todo lo que decía el señor Abelcha en ese momento con atención? ¿Cómo no lo decía? El respeto sí, porque por hacer un barco no se falta el respeto, desde luego. El respeto, además, el señor Abelcha estuvo hablando de un asunto muy interesante, como son todos los de la oposición y demás, y tenía un exponente que estuvo hablando de la situación económica en general, la de Melilla, la pobreza en general, y eso, pues claro, hoy en día con la que está cayendo, no sé sensible a ese estómago, pues, mire usted, me parece, es ofensivo que opine a la decisión, ¿no? Eso es terrible, pues claro, pues claro, mire usted, muchas veces la oposición responde de una manera, y quizá uno de los miembros del gobierno tiene el dato de confrontar lo que ha dicho, o si lo ha mencionado, entonces nosotros también, lo hacen todos, incluso hay gente de, hay miembros auxiliares de la oposición que hacen lo mismo con los señores de la oposición, le pasan datos, ¿para qué? Para estar ahí, incluso desde fuera, desde lo que es el palacio y la sala de, yo sé que había un señor que necesitaba ayuda externa para responder al presidente, lo sé. ¿Y se le mandaba, o se le daba un papel, o la vía telemática que tenemos ahora? No tiene nada, le puede faltar datos, o sea, nos puede hacer una demanda, y no está en ese momento, y pasarle el dato a cualquiera. Y que la señora Donoso come ese chicle cuando yo le puedo garantizar, porque además eso se lo digo yo, como se lo he dicho antes aquí, yo he visto al señor Muñoz comiendo chicle en el pleno, no una. ¿Cuántas veces? Que me parece muy bien, que qué se tiene de malo con un chicle, por Dios. No se trata del Tomás, no es del Tomás, es claramente decirle que hemos sido víctimas de una cámara, que parecía que estábamos en Gran Hermano, me dio la... Mire usted, yo ya no sé cómo ir al pleno, no sé, no sé, la próxima vez me dirán que si llevo los castitines blanco, amarillo, o un sistema, o no, o tengo un corte en la mejilla, cualquier cosa de estas, porque con esta gente cualquiera sabe. Pero vamos al asunto del pleno, lo que se dice en el pleno, el estado de la ciudad, no interesa, no interesa. ¿Qué sentido tiene que usted lleve una televisión que después monta la marimorena cuando no pueda entrar a un sitio por X motivo y ponga una cámara solamente para el gobierno? ¿Qué sentido tiene? Lo normal es que estuviese itinerante hacia un lado o hacia otro, como hacen todos los medios o hacen la propia televisión en Medilla. O sea, eso es nada más que me deja una sospecha... Bueno, no es una sospecha. Una certeza. Una certeza de que iban a casarnos. Lamentablemente, a mí personalmente me han casado. Mire usted, yo no he dormido. Yo no he dormido porque soy una persona que se toma todo a pecho. ¿Te ha dolido esto, señor? Claro que me ha dolido, porque mire, yo ya lo he dicho y el que me conoce lo sabe. Yo hoy he ido por la calle un poquito mirando a la gente cabizbajo, pero a la gente, uno es tan irónico, riéndose. ¿El ciudadano de a pie qué le ha dicho? El normal. Mire, el normal, el que me conoce, se ha reído. Cálculo este en nueve años, días, meses, y que yo por quince segundos de un desliz, de un desliz, que no es un delito, es un desliz. No, por supuesto. No es un delito, es un desliz. A mí no me han pillado con las manos en la masa de nada, de nada. Y que yo no haya dormido, que estoy mal, o sea, soy una persona, me ha afectado porque yo me lo tomo todo a pecho. Yo no soy una persona que ande yo caliente ríese la gente. Yo no estoy aquí porque yo tengo un... Ah, yo cojo tres mil euros, tres mil kilos, no me da igual. No, 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 no. Sería incapaz de llevar un euro a mi casa si no sé que no me lo merecen.